Hola inquieto, bienvenido un día más, una semana más, al podcast que te incita a cuestionarlo todo. Tu amiga Valentina Maestra, quien te habla, es una bruja inquieta que ha estado mucho tiempo de su vida dedicada a aprender, a estudiar, a conocer cosas nuevas y sobre todo a inspirar a los demás a que sigan sus sueños. Espero que te quedes conmigo hasta el final, que nos sigamos viendo y que recuerdes que estás acá no solo porque eres un ser de luz increíble, sino porque estás dispuesto a conocer, a aprender cosas nuevas y que eres un alma infinita viviendo una experiencia finita. Te mando muchos besos. Hola inquietos, feliz inicio de semana para todos y para todas. Hoy vamos a hablar de un tema increíble que cuando lo conocí me cambió la vida y es la luna natal. Quiero que antes de nada, antes de empezar, porque este podcast seguro, seguro se me va a ir lejos, tengan en cuenta tres palabras para hablar de la luna. Emociones, sensibilidad e inconsciente. Y esto lo estoy grabando con esta luna nueva en Libra, entonces voy, mejor dicho, me voy a esplayar. No voy a hablar del clima astral porque recuerden que yo todos los días le subo un apunte del clima astral a las historias, pero sí, y bueno, y si no me siguen, vayan, arroba una bruja inquieta y si quieren saber más de mi vida en Instagram, arroba valemaestre. Y si quieren conversar conmigo, también me pueden encontrar así en Twitter. Pero el tema de hoy es la luna. Van a ver que cuando entiendan la energía de su luna natal, les va a cambiar la vida. Bueno, quiero contarles que la luna representa nuestra psique y nuestra naturaleza emocional. Algunos astrólogos dicen que el sol indica cómo nos vemos a nosotros mismos, mientras que la luna nos dice quiénes somos realmente. De todos los planetas, y ojo lo que voy a decir a continuación, porque me vas a decir, Valentina, la luna no es un planeta, estás equivocada, no. La luna se toma como un planeta dentro de la astrología. En la astronomía, y eso les expliqué la diferencia entre astronomía y astrología en el anterior capítulo, en astronomía la luna es un satélite y en eso estamos todos claros. Pero ya saben que en astrología la luna es un planeta. Desde aquí no voy a volver a repetir este astrodato. Y si quieren entender un poquito más de qué va todo este tema astrológico, y cómo surgió y cómo nos encanta tanto, váyanse a los primeros capítulos en donde hablamos de el origen de la astrología y una descripción básica, flash, como para entender la astrología en el segundo capítulo, que son como conceptos básicos, ¿no? Que es un planeta, que es una casa dentro de la astrología, todo está para allá. Pero bueno, les sigo echando el cuento. Porque amigos, yo me voy con un hilo de media y es que espero que este podcast no quede gigante. Porque uno, no sé si lo vayan a escuchar, que me encantaría que lo escuchen hasta el final. Y dos, porque es mucha información. De hecho, yo estoy pensando hacer como un podcast luna por luna. Pero bueno, continuemos. La luna es el que más debemos cuidar. Es el transformador emocional de todo lo que hacemos y de todo lo que somos. Goberna nuestros instintos y, lo más importante, nuestra vulnerabilidad. Al ser un planeta de relaciones, la luna también nos dice cómo recibimos y apoyamos a nuestros seres queridos. Puede hacer que nos invada el mal humor o nos sobrepase la intensidad emocional. Sin embargo, sin ella seríamos solo egos deambulando sin complejidad ni profundidad. Sin imaginación y sin fondo. Ya sé, soy una poeta. La luna brilla más por la noche a reflejar por arte de magia la luz de los soles ajenos. Y renueven nuestros sentimientos provocando reacciones inconscientes. Es irracional, pero poética y cargada de significado. Si no alimentamos a nuestra luna, sencillamente no podemos ser seres felices. De eso hay un en vivo en la cuenta, por si se quieren pasar, en donde les estoy enseñando a reutilizar según fase de la luna, según signo. Y también hace poco, bueno, hace poco no fue tan poco, fue el año pasado. Hice como un taller sobre cómo trabajar tu luna natal. Y es que creo que este año lo voy a abrir. Entonces también para que se pasen por la cuenta, estén pendientes o bajen el planner. Y de una vez se suscriban como a mi lista de correos. Donde les está llegando como más información de todo lo que hacemos por acá para mejorar tu vida. Cuando yo sinceramente entendí mi luna natal, desde, mire, mi primera leída de carta astral fue como hace siete años, ocho años más. Y me cambió la vida. Y gracias a eso empecé a buscar más como de la luna. Porque yo siempre he dicho que la luna es el contentivo emocional. Y he aprendido a tratarla. Y me ha servido mucho para trabajar con nosotros y con las otras. Y ha sido muy chévere, la verdad. Y además que la luna, conocerla nos permite perdonarnos emocionalmente, ¿no? El elemento o la triplicidad de nuestra luna nos cuenta parte de la historia de cómo nos sentimos. Si ésta se cae en un signo de agua, por ejemplo cáncer, escorpio o piscis, recuerden que ya hablamos de eso. Nuestras emociones son más complejas. Y tenemos más posibilidad de ser malhumorados, vulnerables y soñadores. En signos de aire, aquí una luna en signo de aire, géminis, libra o acuario. O sea, soy una superluna en géminis. La luna indica una mayor tendencia a la imparcialidad intelectual y a la objetividad. Y a comunicar los sentimientos socialmente. La luna en signos de tierra como Tauro, Virgo, Capri. Capricornio, porque pues a uno no les puede decir Capri porque entonces se molestan. Denota estabilidad, confianza, pragmatismo y a veces represión. En signos de fuego como Aries, Leo o Sagitario, la luna es más directa, sencilla y honesta. La emocionalidad de la luna puede conllevar una actitud compulsiva a la hora de tomar decisiones y actuar. Nuestra relación personal depende de que nuestra corriente de energía lunar esté correctamente satisfecha. Así que es importante saber si nuestro ego y nuestra personalidad la están anulando. Por ejemplo, si tenemos la luna en acuario, debemos permitirnos experimentar, escandalizar y expresar nuestra autenticidad. Aunque tengamos un signo un poco más tradicional. Eso me hizo acordar de mi ex, créanme. Bueno, no sé si es mi ex en teoría, pero con un chico que salí, que tenía la luna en acuario y era así como todo contra natura. Y a mí eso me encantaba porque pues mi luna es en géminis. Y eso es un astrodato que tienes que saber. Cuando tú tienes una luna en un signo igual al del otro, pueden ser amigos increíbles, parejas increíbles. Por ejemplo, mis mejores amigos son lunas en géminis también y nos entendemos muchísimo. O si tienen estas lunas como el ejemplo que les acabo de dar, donde es un signo de aire con otros signos de aire, hay otra compatibilidad increíble, lo mismo con signos de fuego, lo mismo con signos de tierra y lo mismo con signos de agua. Cuando son lunas, por ejemplo, el signo de agua y el signo de tierra se van a llevar muy bien. O cuando son lunas que son signos de aire y signos de fuego también se van a llevar brutal. Por ejemplo, la luna en cáncer requiere mucho tiempo a solas y cuidar de uno mismo y de los demás. Aunque nuestro signo solar sea un poco más aventurero, por ejemplo, sagitario. Y si hablamos de la luna en Tauro, debe rodearse de belleza, asegurándose un espacio para disfrutar del placer. Aunque el signo solar lo dirija hacia actividades humanitarias. Este también, yo salí con un chico mucho tiempo, que era luna en Tauro, y era súper así, y como con la comida y cocinaba delicioso y así. Pero yo pensé que iba a ser un poco como más tradicional. Y sí, guarda los espacios para descansar como típica luna en Tauro, pero me encantaba que era súper contestatario como los acuarios. O sea, algo que tienen que saber es que tengo issues con los acuarios y planetas personales ahí. O sea, sin duda no voy a desconocer mi Venus en casa 11. Pero bueno, ya sabemos que nadie es solo su signo solar. En realidad se puede pensar que una persona es como el resultado de muchas y muy diferentes influencias astrales. Lo que les decía, la luna, el Marte, el Venus, el Neptuno, lo que ustedes quieran. Se encontraban como el sol en una constelación concreta en el momento de nuestro nacimiento. De hecho, hay unos planetas regentes que influyen de una forma generacional y espiritual. Esto lo expliqué un poco más en capítulos anteriores que hablaba de los planetas. Y una de las claves, ¿y por qué les digo esto? Porque es que una de las claves para comprender las motivaciones de una persona es conocer su signo lunar. Bueno, el signo solar puede considerarse como el signo del yo. El signo lunar, en cambio, determina la identidad. Y por eso yo siempre me la paso haciendo los memes o compartiendo los memes. Es como cuando tu signo solar y tu signo lunar no son todas incompatibles. Porque eso suele pasar a mí, vos más de los que creen. Pero la verdad es que entiendo a la gente que le pasa, pero a mí no me pasa. Mis signos solar y lunar son increíbles. Los amo. Amo mi configuración astral con virtudes y defectos, ¿no? Entonces esto es lo que empuja a actuar cuando te deja llevar por tus instintos primarios. Sin un razonamiento complejo de por medio. La respuesta emocional que tienes ante una situación o a la ocariación si tuvieras o estuvieras más cansado de lo normal. O alterado por alguna circunstancia extraordinaria. Es la esencia de pura destilidad de tu interior. Es como lo que hacemos cuando estamos filtrando con alguien que nos gusta mucho. O de hecho estamos hablando con nuestros mejores amigos. Sí, esto es. Y como eso de las 12 a 3 de la mañana es como que, marica, sale todo. Uno se desinhibe y empieza a hablar, ¿no? Y por esta razón a las personas en realidad, yo siempre les he dicho que la astrología es una guía de vida increíble. Nos resulta muy útil conocer el signo lunar de la persona con la que, primero de nosotros, porque la persona más importante de nuestra vida se llama uno mismo. Y luego con la gente con la que mantenemos todo tipo de relaciones. Y en especial las relaciones sentimentales. Por eso yo siempre les digo en las historias y demás que es súper importante conocer el signo lunar de la gente con la que está saliendo como para algo serio. Porque pues si es una filtrada no es nada importante. Porque pues de eso nos habla su emocionalidad, de cómo se nutre y demás. Normalmente, cuando las personas estamos juntas, lo que conversamos y lo que hablan son nuestros signos lunares. Porque ya te has quitado de encima el papel que representas en tu vida diaria, que es el ascendente. Y ya solo quedas tú, realmente. Tú hablando con esa persona. Tú siendo tú. Con la guardia baja. Sin necesidad de fingir nada. Es cuando nuestro signo lunar realmente viene a la habitación. Recuerden que, porque sé que esta pregunta siempre me la hacen al final de un podcast cuando le hablo del ascendente y cosas así. Que uno saca su signo lunar como saca el signo solar y el ascendente, que es con la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Y las leyes, ojo, que rigen, como les había hablado ya. Los signos lunares también pueden regir los signos solares. Así que si pierden la cabeza con alguien con signo lunar en Géminis, y el tuyo puede ser en Libra o en Acuario. Lo más seguro es que en un contexto íntimo se sientan súper bien. Porque las personas tenemos esos signos como lunares compatibles. Y cuando tenemos problemas, o somos incompatibles para llevarse bien con alguien, son los signos lunares también. Porque hay una incompatibilidad. Si eres, por ejemplo, luna en Aries y tu pareja es luna en Virgo. Da igual lo mucho que molen sus signos solares, por ejemplo. Tu pareja siempre va a pensar que el Virgo, el que es lunar Virgo, va a pensar que el Aries se pasa de compulsivo. Y que le falta mucho sentido práctico. Y el signo lunar de Aries puede pensar que a esta persona le falta meterle machis para la vida. Realmente nuestro signo lunar es como una versión concentrada de lo que nosotros somos. Y de lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Y cómo podemos sentir, ¿no? Por ejemplo, un lunar en Scorpio puede ser súper intenso. Y ejerce mucha presión oculta con lo que nos rodea, ¿no? Lo digo porque vivo con una lunar en Scorpio y es así tal cual. Y, por ejemplo, un signo lunar en Aries puede ser... ¿Qué en Aries? Bueno, en Aries puede ser una energía estrepitosa, que eso lo vamos a hablar ahorita. O un signo lunar en Aries puede ser una persona muy intelectual. Y eso puede aburrir, no sé, un signo lunar en Aries, por ejemplo. Bueno, y ahora aquí a lo que vinimos vamos. Vamos a hablar de las lunas. Como siempre me gusta traerles como unos bullets. Y recordarles que esto es como un pequeño paso. O sea, hay que hacer... Es un pequeño abrebocas porque las lunas son mucho más profundas de lo que les voy a decir en estos minutitos destinados para cada luna. Y también depende mucho de la casa, ¿no? Por ejemplo, y ya van a otras a escucharme siempre. Dejando que mi sol en Leo salga siempre. Mi luna está en cúspide entre casa ocho y casa nueve. Y es una luna, yo siento que es un poco compleja. Ahora bien, hablemos de la luna en Aries. Es de un carácter emocional, honesto, asertivo, independiente e infantil. Perdón los que están de allá. Luna en Aries, por favor, ustedes ya lo saben. Tienen una fuente de satisfacción que son la libertad, la conquista, el liderazgo y la expresión apasionada. Bueno, vamos a hablar ahora, sí, acá son quitados, porque es que luna en Aries es la posición de la luna más directa emocionalmente. Estas lunas están marcadas por la independencia, la acertividad y un carácter infantil. No hay forma de ocultar los sentimientos de alguien que tiene la luna en Aries. Son sinceros y directos. Reaccionan sin filtrar ni defenderse o detenerse a reflexionar. Saben lo que les gusta, quieren y sienten y van directo por eso. Les apasionan muchas cosas como el deporte y las parcialidades en ellos surgen rápidamente y no tardan en actuar sobre ellas. Guerreros natos, las lunas en Aries son capaces de superar grandes dificultades. Sin embargo, a veces se mofan de la debilidad emocional y las demostraciones sentimentales de los otros. Para lograr el equilibrio, la persona de luna en Aries debe esforzarse en encontrar un consenso y dejar espacios a la vulnerabilidad y a las perspectivas diferentes. Para sentirse emocionalmente satisfecho, la luna en Aries necesita una gran euforia y libertad. Les encanta pelear por los objetos de afecto y ganarlos. Empezarán proyectos y se tirarán de cabeza a la aventura. Confiados y sin pelos en la lengua. Los lunas en Aries generan líderes naturales que se encuentran un camino propio y una propia autoridad también. Necesitan vías de escape periódicas para poder expresar su pasión. De lo contrario, se arriesgarán a volverse ansiosos, dominantes e irritables. En su mente, su mejor expresión es de la luna en Aries. Es emocionante, honesta, valiente y se arriesgan con gran satisfacción. Igual me gusta siempre como traerles cuando no estáis tan bien su luna y así. La luna en Tauro. De esta sí tengo como experiencia. Es confiable, estable, motivada por la seguridad y el contenido. Es de su carácter emocional y su fuente de satisfacción son los placeres terrenales, la sensualidad, la previsibilidad, previsibilidad, ojo, y ahorita les explico, y la belleza. La luna en Tauro son estables y confiables, marcados por un deseo innato de comodidad y seguridad. La fertilidad, el cuidado y el sustento les llegan fácilmente y poseen una habilidad natural para entender sus necesidades básicas. Son compañeros fieles y sensuales. Tienen la capacidad de bajar de velocidad y sentir las emociones físicamente y con facilidad para conservar la calma. Y esto es algo súper importante. Si estás con alguien con luna en Tauro, les encanta tocar, 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 y así es como sienten que de verdad están triunfando. Y esto era algo que, como yo les conté, andaba con un chico que era luna en Tauro. Era como, no sé si incompatible, por decirlo de alguna manera, pero pues él era más como de gestos y de tocar y así. Y no, no digo que no me guste que me toquen, me encantan esos casos. Siempre con consentimiento, claro. Pero yo era más como de hablar, como que la forma en la que yo comunico, como me siento, es para mí súper importante. Y él es más como lo demuestra, por ejemplo. Por eso es importante saber la luna del otro. Porque entonces ya entiendes como los lenguajes del amor y bueno, muchas otras cosas. Son buenos para mantener la dignidad y la compostura. Son independientes en un estado emocional. Uno de los peligros de esta posición es que genera las personas que tengan como rigidez emocional y resistencia al cambio. Los luna en Tauro pueden aferrarse demasiado a sus opiniones y permanecer demasiado tiempo en relaciones tóxicas. Que igual uno no es solo su mente, y lo digo porque también tengo exceso de mercurio en la carta astral. Pero hay otras cosas que pueden darnos igual de felicidad. Que no sea solo pensar y analizar. Porque recuerden que es una luna en aire y es súper importante para estas lunas en aire aprender cosas nuevas todo el tiempo. Son muy inteligentes y sobrepensadores, ¿no? Para sentirse contento, la gente de luna en Géminis necesita vía de escapes con frecuencia para poder usar su ingenio, bromear y socializar. La idea para ello es de una pareja decidida que les ayude a compensar su inestabilidad y su tendencia a los cambios emocionales repentinos. Los que tenemos luna en Aries queremos jugar en el mundo del lenguaje, por lo que van a buscar siempre o vamos a buscar parejas que los puedan seguir intelectualmente y que conversen a su nivel. Sintiéndose entonces sanos y realizados. Entonces cuando muestran lo mejor de sí mismo, siendo imaginativos, vivos, encantadores y adaptables. Las lunas en Géminis también tienen que aprender a dejar de racionalizar e hiperracionalizar y a conectar más con su emocionalidad. Y bueno, son unas lunas muy coquetas, como para que todo el mundo lo sepa. Luna en Cáncer. Carácter emocional, cuidador, profundo, sensible y temperamental. Fuente de satisfacción. Tiempo a solas, cocinar, estar en casa, conectar con amigos íntimos. La luna rige cáncer, así que es su posición natural. Tanto cáncer como la luna representa la maternidad. Y aquellos con la luna en cáncer a menudo son maternales en un sentido amplio. Sintiendo la necesidad de cuidar de quienes los rodean. El hogar y la seguridad son importantes para estas lunas sensibles. Son más felices cuando están cocinando, disfrutando de la comida y pasando tiempo en casa. Solo en compañía de amigos cercanos o familia. Necesitan amigos que compartan su carácter hogareño. Y que den espacio suficiente a sus profundas corrientes de emoción. Uno de los peligros para los que tienen la luna en cáncer es su hipersensibilidad. Poseen bastantes habilidades psíquicas. Literalmente sienten emociones de los demás. Como reciben tanta información, tienden a cambiar mucho de humor. Y a endurecerse sacando las pinzas para proteger su extrema estabilidad. Les favorece las relaciones con signos de tierra, sensatos y seguros. Que los ayuden a compensar ese humor cambiante. Y acepten de buena gana sus cuidados maternales. Estos signos estables les proporcionarán tierra firme, protección y fuerza. Cuando se sienten seguros, los de luna en cáncer brillan al máximo. Demostrando ser criaturas extraordinarias, afectuosas, profundas y llenas de sentimientos. Seguimos con una luna que me encanta, que es la luna en Leo. Tengo varios amigos con esa luna. Tienen un carácter emocional alegre, afectuoso, teatral y dominante. Su fuente de satisfacción son recibir atención, expresión creativa, afecto y juez. Juguetones y cariñosos. Los de luna en Leo disfrutan de dar y recibir amor y afecto. Nada les gusta más que entretener a sus seres queridos. Necesitan ser el centro de las relaciones. Los reyes y reinas de sus dominios personales. Les encanta mostrar sus emociones y son más felices cuando tienen un público receptivo para su expresividad, creatividad y cercanía. Deben tener cuidado con volverse demasiado dramáticos. Mi hermana, Eva. Por naturaleza, los lunas en Leo son alegres, seguros de sí mismos y desenfadados. Algo contagioso que guía a los demás en los buenos momentos. Son alma inspiradora de abundante energía que ansía compartir con los demás. Y aquí quiero mandarle un saludo a mi amiga Anabel por si me escucha algún día en este podcast. Y ella es así. Es como una luna en Leo pura, amada de los demás. Es una persona abundante y es una persona súper apoyadora. Típico de luna en Leo. Son padres, amigos y amantes leales. Pero pueden llegar a ser arrogantes y cargarse emocionalmente. Cuando se cruzan, los lunas en Leo son capaces de contraer con fuerza para sentirse equilibrados y contentos. Los lunas en Leo deben volver a su dignidad y creatividad natural. Así mostrarán su mejor cara, la de líderes benévolos, generosos, cercanos y todo colazón. Seguimos con luna en Virgo. Un carácter emocional práctico, humilde, servicial, crítico. Su fuente de satisfacción, organización, servir a los demás, seguridad y analizar sentimientos. Aquí un saludito, saludito para mi amiga Agus, que es una luna en Virgo con toda. La luna en Virgo indica un carácter servicial, sensato y analítico. Que sin embargo puede caer en la frialdad y el desapego. Virgo es un signo lógico para un planeta ilógico. Y la luna en Virgo a veces carece de flexibilidad emocional. Se ofende con facilidad, es tímido y crítico con los demás. Quieren ser perfectos y en ocasiones les cuesta expresar emociones complejas. No obstante, son almas humildes comprometidas con la mejora personal y el desarrollo de su conciencia emocional. Amigos leales y fiables. Ofrecen una desconexión práctica en un momento de trastorno emocional. Su simplicidad y su inocencia son un agradable respiro entre las complicaciones del día a día. Pueden discutir los problemas en detalle, sin miedo al trabajo emocional y a comunicarse. Las lunas en Virgo se sienten satisfechos cuando logran fijar límites sanos y vías de frecuencia para ayudar a los demás. Las lunas en Virgo se crecen cuando el suyo es un trabajo con sentido y cuando tienen personas a las que dedicarse. Que les corresponden con aprecio y respetuoso para su esfuerzo y su inteligencia. Estas lunas solo deben asegurarse de que practiquen su autoestima sin renunciar a las necesidades propias por las del otro. Ni volverse criticones por miedo a sentirse inferiores. Cuando menos críticos sean consigo mismo, más fluirá su vida. Es entonces cuando sale a relucir su carácter cercano y afectuoso. Y comprenden por su alegría, calidez y sensibilidad. Terminan iluminando con faros de belleza y pureza. Ayudando a quienes lo necesiten. Que igual no es solo su mente. Y lo digo porque también tengo exceso de mercurio en la carta astral. Pero hay otras cosas que pueden darnos igual de felicidad. Que no sea solo pensar y analizar. Porque recuerden que es una luna en aire. Y es súper importante para estas lunas en aire aprender cosas nuevas todo el tiempo. Son muy inteligentes y sobrepensadores. Para sentirse contento, la gente de Luna en Géminis necesita vía de escapes con frecuencia. Para poder usar su ingenio, bromear y socializar. La idea para ellos es de una pareja decidida. Que les ayude a compensar su inestabilidad y su tendencia a los cambios emocionales repentinos. Los que tenemos Luna en Aries queremos jugar en el mundo del lenguaje. Por lo que van a buscar siempre o vamos a buscar parejas. Que los puedan seguir intelectualmente y que conversen a su nivel. Sintiéndose entonces sanos y realizados. Entonces cuando muestran lo mejor de sí mismo siendo imaginativos, vivos, encantadores y adaptables. Las lunas en Géminis también tienen que aprender a dejar de racionalizar e hiperracionalizar. Y a conectar más con su emocionalidad. Y bueno, son unas lunas muy coquetas. Como para que todo el mundo lo sepa. Luna en Cáncer. Carácter emocional, cuidador, profundo, sensible y temperamental. Fuente de satisfacción. Tiempo a solas, cocinar, estar en casa, conectar con amigos íntimos. La luna rige cáncer. Así que es su posición natural. Tanto cáncer como la luna representa la maternidad. Y aquellos con la luna en cáncer a menudo son maternales en un sentido amplio. Sintiendo la necesidad de cuidar de quienes los rodean. El hogar y la seguridad son importantes para estas lunas sensibles. Son más felices cuando están cocinando, disfrutando de la comida y pasando tiempo en casa. Solo en compañía de amigos cercanos o familia. Necesitan amigos que compartan su carácter hogareño. Y que den espacio suficiente a sus profundas corrientes de emoción. Uno de los peligros para los que tienen la luna en cáncer es su hipersensibilidad. Poseen bastantes habilidades psíquicas. Literalmente sienten emociones de los demás. Como reciben tanta información tienden a cambiar mucho de humor. Y a endurecerse sacando las pinzas para proteger su extrema estabilidad. Les favorece las relaciones con signos de tierra, sensatos y seguros. Que los ayuden a compensar ese humor cambiante. Y acepten de buena gana sus cuidados maternales. Estos signos estables le proporcionarán tierra firme, protección y fuerza. Cuando se sienten seguros, los de luna en cáncer brillan al máximo. Demostrando ser criaturas extraordinarias, afectuosas, profundas y llenas de sentimientos. Seguimos con una luna que me encanta, que es la luna en Leo. Tengo varios amigos con esa luna. Tienen un carácter emocional alegre, afectuoso, teatral y dominante. Su fuente de satisfacción son recibir atención, expresión creativa, afecto y juego. Juguetones y cariñosos. Los luna en Leo disfrutan de dar y recibir amor y afecto. Nada les gusta más que entretener a sus seres queridos. Necesitan ser el centro de las relaciones, los reyes y reinas de sus dominios personales. Les encanta mostrar sus emociones y son más felices cuando tienen un público respectivo para su expresividad, creatividad y cercanía. Deben tener cuidado con volverse demasiado dramáticos. Mi hermana, Ever. Por naturaleza, los lunas en Leo son alegres, seguros de sí mismos y desenfadados. Algo contagioso que guía a los demás en los buenos momentos. Son almas inspiradoras de abundante energía que ansía compartir con los demás. Y aquí quiero mandarle un saludo a mi amiga Anabel por si me escucha algún día en este podcast. Y ella es así, es como una luna en Leo pura, ama darle a los demás, es una persona abundante y es una persona súper apoyadora. Típico de luna en Leo. Son padres, amigos y amantes leales, pero pueden llegar a ser arrogantes y cargarse emocionalmente. Cuando se cruza, los lunas en Leo son capaces de contraer, contraer atacar con fuerza para sentirse equilibrados y contentos. Los lunas en Leo deben volver a su dignidad y creatividad natural. Así mostrarán su mejor cara, la de líderes penévolos, generosos, cercanos y todo corazón. Seguimos con luna en Virgo. Un carácter emocional práctico, humilde, servicial, crítico. Su fuente de satisfacción, organización, servir a los demás, seguridad y analizar sentimientos. Aquí un saludito, saludito para mi amiga Agus, que es una luna en Virgo con toda. La luna en Virgo indica un carácter servicial, sensato y analítico, que sin embargo puede caer en la frialdad y el desapego. Virgo es un signo lógico para un planeta ilógico y la luna en Virgo a veces carece de flexibilidad emocional. Se ofende con facilidad, es tímido y crítico con los demás. Quieren ser perfectos y en ocasiones les cuesta expresar emociones complejas. No obstante, son almas humildes, comprometidas con la mejora personal y el desarrollo de su conciencia emocional. Amigos leales y fiables, ofrecen una desconexión práctica en un momento de trastorno emocional. Su simplicidad y su inocencia son un agradable respiro entre las complicaciones del día a día. Pueden discutir los problemas en detalle, sin miedo al trabajo emocional y a comunicarse. Las lunas en Virgo se sienten satisfechos cuando logran fijar límites sanos y vías de frecuencia para ayudar a los demás. Se crecen cuando el suyo es un trabajo con sentido y cuando tienen personas a las que dedicarse, que les corresponden con aprecio y respetuoso para su esfuerzo y su inteligencia. Estas lunas solo deben asegurarse de que practiquen su autoestima sin renunciar a las necesidades propias por las del otro. Ni volverse criticones por miedo a sentirse inferiores. Cuando menos críticos sean consigo mismos, más fluirá su vida. Es entonces cuando sale a relucir su carácter cercano y afectuoso y comprenden por su alegría, calidez y sensibilidad, terminan iluminando con faros de belleza y pureza, ayudando a quienes lo necesiten. Bueno, seguimos con la luna en Libra. Carácter emocional adaptable, equilibrado, artístico, complaciente con los demás, fuentes de satisfacción, belleza, equilibrio, quietud y paz. Las o los lunas en Libra son pacíficos, educados y temen el conflicto, diplomáticos, sociables y abiertos. Pueden equilibrar la falta de armonía emocional de sus seres queridos, dándoles el espacio que necesitan para que alcancen su máxima expresión. A veces el luna en Libra no consigue defender lo que quiere, ni siquiera llega a saber lo que es. Desea agradar a todo el mundo y su encanto y su elegancia pueden acabar en un intento de complacer a los demás. Sin embargo, pueden ser amigos increíbles, cariñosos si se les acepta, como son románticos adaptables e incluso indefinibles. Para sentirse contentos, los lunas en Libra deben conseguir tranquilidad en el hogar, anhelan la belleza, la quietud y las relaciones equilibradas. Los gestos románticos son habituales en ellos y poseen un gran potencial para demostrar sus emociones a través del arte, la poesía y el diseño. De hecho, es probable que sean artísticos, musicales o por lo menos patronales de las artes, sensibles a la armonía y a la elegancia. Su dulce corazón anhela la magia de figurar en todas sus expresiones, jardines frondosos, trabajos de arte delicado, música armoniosa y decoración elegante, entre otros. En estos ámbitos se vuelve más directo, dejando de lado su indecisión para asumir el liderazgo y girar a los demás en la creatividad, de la colaboración y el amor. Bueno, Luna en el Scorpio. Carácter emocional apasionado, profundo, sabio y destructivo. Son datos y hay que darlos. Sus fuentes de satisfacción son la magia, la profundidad, el extremismo y la introspección. Y bueno, aquí les voy a dar como un astrodato antes de que se me pase. Recuerden que pueden mirar el equivalente no solo del signo lunar, sino de la casa lunar y ahí van a tener como muchos más indicios de la luna. Nadie es más apasionado y misterioso que quienes tienen la luna en Scorpio. Son emocionalmente intensos y los motiva el viaje de transformación psicológica. Estas almas profundas y melancólicas tienen un enorme potencial para despertar la sabiduría. Sin miedo emocional, los luna en Scorpio entienden todas las facetas de la experiencia humana. Incluidas las corrientes oscuras, prohibidas los tabúes que muchos de nosotros tenemos que sentir e incluso mencionar. Sensibles y perceptivos pueden ser excelentes sanadores y chamanes. Capaces de guiar a los otros hasta sus lugares más recónditos. Apoyándolos mientras abren las puertas del dolor y los traumas infantiles. Son íntimos e intuitivos. Calan a las personas directamente. Algo que pueden utilizar para manipular las emociones. Totalmente. Yo vivo con una luna en Scorpio y es así. Su mayor viaje es aprender a equilibrar los extremos emocionales. A reconocer que no necesitan actuar con cada impulso ni desmoronarse con la intensidad de un sentimiento. A los luna en Scorpio los satisface conseguir resolver su celos, su obsesión, su necesidad de control, estabilizar sus extremos emocionales y permitir a los demás ser exactamente quienes son. Harán bien en buscar parejas que no teman adentrarse junto a ellos en la intimidad más profunda. Y aquí es como guiño, guiño. Ya sabemos lo que les gusta. En el ámbito laboral se sentirán satisfechos en carreras profesionales que ayuden a personas encarceladas en situaciones de pobreza o enfermedades terminales. También son excelentes comadronas. Ladronas, en su mayor expresión, son almas mágicas y profundas que nos ayudan a los demás a asombrarnos a lo desconocido. Luna en Sagitario, la luna de mi abuela es una luna favorita. Bueno, es que ustedes saben que yo tengo cierta predilección para la energía sagitariana. Carácter emocional directo, inquieto, entusiasta y optimista. Fuente de satisfacción. Obviamente, ¡ah! Sorpresas para todos, no lo puedo creer. Viajar. Nadie se lo hubiese pensado. Enseñar aventura y naturaleza. La luna de Sagitario indica un carácter inquieto, amante de la libertad y emociones expresivo. Son exploradores, almas de naturaleza alegre y ansiosa, con facilidad para conocer gente. Sin embargo, pueden tener problemas con la intimidad y la profundidad. Les cuesta echar raíces y permanecer anclados. Hablan sin filtros y se les conoce por su franqueza y su sinceridad. A riesgo de permanecer un brusco por su compromiso con la verdad. Excedentes oradores y profesores. Los lunas en Sagitario educan e inspiran sin esfuerzo. Y esa energía es increíble. O sea, como les digo, la conozco de primera mano por mi abuelita y lo siento así. El ejercicio físico es clave para una luna en Sagitario. Se sienten contentos, ya que les proporciona una salida para esa energía nerviosa e inquieta. De hecho, pueden ser atletas, apasionados y maestros de las prácticas de sabiduría corporal, tales como el yoga, el teschi y el kikot. Por naturaleza, aman la filosofía y viajar. Se sienten realizados al visitar sitios lejanos o por lo menos aprender sobre ellos. Disfrutan de la naturaleza y de conocer otras culturas y religiones. También les encanta compartir la sabiduría que obtienen de sus exploraciones. Son excelentes compañeros de viaje. Oh, por favor, no lo hubiésemos imaginado, ¿verdad? Y contagian su optimismo y su entusiasmo a todas las personas. Los benefician las parejas de signo fijo, que ayudan a anclar su espíritu inquieto. Si se les concede libertad para seguir deambulando, sus corazones permanecerán satisfechos y ayudarán a expandir los horizontes de sus amigos y compañeros. Ofreciendo una actitud positiva y relajada, con amor y libertad. Bueno, las lunas en Capricornio. Esta para mí es una de las lunas un poco más complejas, combinada con la luna en Géminis y en Virgo. Una luna en Capricornio tiene un carácter emocional conservador, vistoso, serio y reservado. Fuentes de satisfacción, música, familia, teatro y redes de contacto. La luna en Capricornio genera un carácter conservador, fiable y reservado. Los lunas en Capricornio controlan sus emociones y evitan muestras públicas de pasión o conductas inapropiadas. Es difícil que exploten o pierdan su compostura. Sin embargo, deben poner mucha atención y empeño en ablandar sus corazones, aflojar las represiones y permitirse a sí mismos sentir todo el espectro de emociones sin juzgarse. Responsables y centrados en la familia, se esfuerzan mucho en crear seguridad. Anhelan formar parte de la sociedad, así que son ambiciosos, dignos y socialmente reconocidos. Poseen sentido del ritmo, por lo que la música y la interpretación teatral pueden ayudarlos a expresar sus emociones. Tienen un gran corazón y deben dar salida a su faceta seria y responsable, para que no enturbie ni su amabilidad ni su receptividad. La clave para una luna en Capricornio es que se sientan satisfechas, es permitir que se centran en el negocio y en la familia, que puedan lograr éxitos, poder y motivación al tiempo, que se esfuerzan por conseguir una expresividad emocional y fluida. Les conviene asociarse con signos de agua que le ayudarán a ablandar la rigidez propia de su corazón. Bueno, no es de su corazón, sino de cómo la construcción que ellos tienen de su corazón y ahí sí, cómo sentir el llamado de su corazón. El objetivo de viaje de los que tienen la luna en Capricornio es aprender que no hay que temer a las emociones. Si dominan este aspecto, se volverán más centrados, serenos e independientes, a la vez compasivos y auténticos. Bueno, y ahora hablemos de una de mis lunas favoritas. Este es un chiste con doble sentido. Ya saben que yo tengo un issue por las lunas en Acuario y son de carácter emocional original, rebelde, auténtico y desinteresado. Sus fuentes de satisfacción son inventar, comunidad, trabajo creativo y humanitarismo. La luna en Acuario genera un alma rebelde, creativa e ingeniosa y poco convencional. A veces puede causar un caje emocional buscando conflicto porque intuye que éste lo puede conducir a un despertar. Al sentirse incómodo con el estancamiento y la falsedad, la luna en Acuario obligará a los demás a ser auténticos, empujándolos al límite en ocasiones provocando el enfrentamiento. Pueden llegar a asustar con sus explosiones de emociones y su activismo. Sin embargo, no son rencorosos y olvidan rápidamente los intercambios intensos. Es la mejor actitud para vivir el desamor, pues lo sienten todo de golpe y plenamente para después seguir adelante. Eso explica por qué me superan tan fácil. La clave de la felicidad para los lunas en Acuario es tener una vía de escape sana para su excentricidad, que se sientan libres para inventar y revelarse, para crear una comunidad y para centrarse en un proyecto alternativo de tecnología y de futuro. Deben esforzarse en ofrecer el amor que sienten por la humanidad a las personas individuales, ya que a veces son demasiado fríos y reservados a un nivel más íntimo. Si trabajan conscientemente su desapego, éste puede convertirse en una ventaja. Son excelentes terapeutas y consejeros y pueden canalizar su creatividad y su objetividad para ayudar a otros a resolver emociones difíciles, al no temer el caos ni pestañean en situaciones complicadas. Prosperan con amigos y parejas que les permiten ser fieles a su idiosincrasia y que aprecian sus esporádicas descargas eléctricas. La verdad, a mí no me molesta. La verdad, a mí como la energía de la luna en Acuario me parece increíble, porque es una energía tan libre, pero a veces pueden pasar de desapegados, que realmente lo son. No es como que nadie los esté enjuiciando en falso, pero es una energía que te enseña... Bueno, como mi luna es en Géminis y es como tan mental, también es una energía que funciona un poquito parecida. Y terminamos con las lunas en Pisces, quienes tienen un carácter emocional, compasivo, imaginativo, amante y sin límites. Fuentes de satisfacción, soñar, las artes, la espiritualidad y el amar. Y esto se los digo porque mi mami es luna en Pisces y... ¡Wow! O sea, ella es luna en Pisces. No, yo con ella. Mi luna es en Géminis, sino la de ella es en Pisces. Y puedo verlo todos los días con mi abuelita. No, sí. A mí me encanta poner como ejemplos, porque sé que les ayudan y les sirve como para entenderlo más fácilmente. Y también como para no ser este podcast tan tedioso, echar chismos un rato y hablar. Esta luna tiene la posición más soñadora. La luna en Pisces crea un alma imaginativa a la que les encanta escaparse a un mundo de fantasía. Siempre compasivos, los lunas en Pisces pueden querer a casi cualquiera. Son extremadamente sensibles y pueden intuir de forma telepática los sentimientos de los demás. No sé, yo pensaba que esta era una actitud de mi mamá por ser mi mamá, pero es falso. Lo hace con todo el mundo. La luna en Pisces comprende toda la experiencia humana. Su carácter emocional engloba todos los segundos del zodíaco. La meditación y la espiritualidad llenan a las lunas en Pisces y los hace sentirse satisfechos. Son gente que de verdad la espiritualidad es súper importante y mi mamá es una persona súper espiritual, ¿no? La fotografía, el cine, la danza improvisada y la música son actividades naturales y adecuadas para ellos. El riesgo para la luna en Pisces es caer en el escapismo y en el victimismo. Marcar límites emocionales sanos y no perder de vista la realidad. Son habilidades importantes que deben desarrollar. Les conviene amistades con signos de tierra que los puedan ayudar a conectar con los aspectos más prácticos de la realidad. En esa situación muestran sus mejores cualidades, optimistas y cariñosos, siempre compasivos, capaces de entender a las personas más vil y poesoteadas entre nosotros, con su presencia y amabilidad de otro mundo. Enseñan a restaurarse al amor trascendental sin atarse a las arbitrariedades, limitaciones de lo material. Esto es increíble y puedo dar fe de ello porque mi mamá no solo es una muy buena consejera, sino que me dice tienes que ir más allá y tienes que aprender a sentir, pues como yo soy un poco emocional y siempre me he sentido como súper apoyada con ella de esa parte. Y bueno, con eso ya terminamos este capítulo infinito que era de las lunas. Les dije que iba a ser gigante, pero siento que es súper sustancioso. Gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que si quieren conocerme más, tengo un canal en YouTube que se llama Inquietas Palabras o en Facebook, también estoy como Inquietas Palabras. En Twitter, que nunca les había mencionado mi Twitter, arroba valemaestres. Y ya saben, en Instagram, una brujainquieta y arroba valemaestres. Los quiero mucho y les mando muchos, muchos besos. Solo espero que todo lo bueno llegue a su vida y los cargue de muy buena vibra. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo episodio.